Muy buenas tardes, Raquel. El Museo de Santa Cruz de Toledo vuelve a vestirse de largo para acoger esta exposición que ha sido inaugurada hace escasas horas por la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal. Será el público en general el que podrá disfrutar de esta exposición, el greco arte y oficio, a partir de mañana y durante tres meses. La exposición muestra el proceso de creación del pintor cretense en su taller a lo largo de un total de 92 obras, algunas de las cuales se ven por primera vez en la capital regional. Son obras que llegan de distintos puntos de la geografía mundial y que desde hoy se dan cita en esta exposición que reúne por primera vez, entre otras cosas, los cuatro postulados que se conservan del artista. La presidenta de la comunidad autónoma, María Dolores Cospedal, ha dicho que esta muestra es parada indiscutible para el que quiera comprender la obra del greco. No se puede terminar de conocer el greco sin venir a ver esta exposición, sin visitar esta exposición, que es una exposición extraordinaria, de una calidad magnífica y que a partir de mañana va a estar abierta al público durante tres meses. Con esta exposición culminaríamos toda la trayectoria de actos de todo tipo, de artes plásticas, escénicas, de la música, que han tenido lugar a lo largo y ancho de la geografía de Castilla-La Mancha, pero fundamentalmente en Toledo en relación con el greco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!